os dejo con las explicaciones de jason perea en la liga colombiana en un partido ante jaguares creo que fue en el minuto 3 pues creo que fue un despiste en ningún momento creo que haya sido de forma voluntaria además me lo creo santa fe es su equipo pues en un momento enseñó el nepe se estaba acomodando la liga según él y bueno lo va a explicar el otros pensar y ser lo queréis o no pero yo no veo ninguna intención culpa al hombre que hizo la foto o la cámara que se parará justo en ese momento sí que pasa que se lo está acomodando en ningún momento se le ve que vaya dirigido hacia arriba en el árbitro que lo quiere hacer y bueno os dejo con las explicaciones de jason perea de qué fue lo que pasó porque enseñó el nepe en pleno partido de la liga colombiana jason qué fue lo que pasó con la pantaloneta que se la bajó en pleno partido qué fue realmente lo que sucedió en este encuentro ante jaguares bueno eso sí eso sí realmente me tiene me tiene me tiene triste la verdad no 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 yo no iba a opinar acerca de la situación pero pero ver la tristeza y la preocupación de mi padre ver ese reflejo en mi madre ver la preocupación en mis hermanos hizo que que pues que avisara a mi voz y y lógicamente mi esposa y mi hija y este momento lo voy a hablar de siendo persona, lo que sucedió hablando voy a salirme del contexto de jugador, uno como jugador muchas veces trata de ser muy elocuente con lo que dice, muy prudente, pero voy a hablarlo desde un ámbito más como persona, porque yo creo que esos somos tenemos la dicha y el privilegio de ser futbolistas y a Dios le doy gracias por eso, pero yo creo que nosotros somos primero personas, lo que sucedió en su momento estaba yo arreglándome la liga tuve ese espacio porque pues lógicamente yo cuando entro a una cancha de juego entro es a jugar y no entro a estar pendiente de que una cámara me pueda ver es un sinónimo de emociones que se mueven inconscientemente lo que hizo fue acomodarme en ese momento nunca quise mostrar mis partes íntimas hablo de la persona que no voy a hablar de malintencionada voy a hablar que es una persona mala mala de tomar una foto en ese preciso momento entonces y eso se presta para que hablo del señor también Jaime Vélez hable de que yo soy una persona irrespetuosa cuando nunca he tenido la posibilidad de de entablar una conversación con él nunca le he estrechado la mano por eso hablo nuevamente que no hablo del tema futbolístico sino de que yo soy persona y el día que yo haga una situación de esa yo le fallo a mi esposa le fallo a mi hija que están afectadas con tanto bullying que se hace porque esta es la sociedad que hemos creado a través de las redes sociales a la sociedad que hemos creado y creerle más a una persona que es mala y hace lo que hizo para luego empezar a manchar la integridad de no del jugador sino de la persona he crecido con unas bases bastante importantes en mi familia y me avergüenza me avergonzó verlos ayer preocupados y colocando en tela de juicio la persona que es Jason Perea yo creo que he tenido la posibilidad de pasar por varios equipos de Colombia y pueden preguntar que yo creo que en todos ellos tengo las puertas abiertas porque nunca he tenido actos de indisciplina nunca le faltaba el respeto a nadie y creo que esa esa mala intención de la persona que hizo eso está generando ese tema no quería hablar del tema porque en realidad no tengo no tenía por qué hacerlo porque vuelvo y reitero yo 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 cuando entro a la cancha adentro es a jugar fútbol voy a estar pendiente de que de pronto la cámara me pueda grabar porque yo no juego para la cámara yo no juego para los espectadores yo hago mi trabajo para una institución que estoy representando en el momento y me da tristeza me da tristeza saber que que esta es la sociedad y el mundo que que le estamos creando a nuestros hijos mi hija tiene apenas cuatro años cinco años y y esto es lo que le estamos dejando realmente que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.